Hola, hola, bueno, señores y señoras, por favor, señores y señoras, les pido el favor que si toman asiento. Bueno, un segundo llamado para ver si toman asiento, si podemos empezar el panel. Bueno, un tercer y último llamado y ya estamos retrasados en la agenda. Y tenemos con nosotros cuatro muy distinguidos panelistas, todos se han convertido en una referencia no sólo para la región, sino para el país. Y yo, en una muy breve introducción y oyendo las intervenciones de la mañana de hoy, digamos, les suscitan, digamos, todo tipo de emociones y de reflexiones. Creo que lo que oímos en la mañana de hoy es, en mucha medida, una fuente de inspiración. Y en Colombia, gran parte de lo que necesitamos para poder hacer grandes cosas es tener esas fuentes de inspiración. Y aquí no sólo tenemos una gran fuente de inspiración, sino tenemos un momento histórico único para poder realizar esos sueños. De alguna manera, lo dije en algunas intervenciones, es el tema de cómo se conjugan las agendas en Colombia, y en algún momento yo hablaba de la agenda del siglo XX y la agenda del siglo XXI. Y de cómo una agenda del siglo XX, que todavía nos tiene capturados, que todavía nos tiene agobiados, que todavía nos tiene llenos de cicatrices como sociedad, con flagelos que aún existen, flagelos de la corrupción, flagelos de la violencia, flagelos de la desigualdad, flagelos de una mentalidad que muchas veces no nos permite pensar en grande. Todo eso lo oímos entre líneas en las intervenciones de la mañana. Y al mismo tiempo, estamos ingresando a esa agenda del siglo XXI con mucho entusiasmo, muchas veces de una manera silenciosa y muchas veces de una manera entusiasta y de una manera importante y estratégica. Y yo creo que Ciudad Caribe es, en el fondo, una manera de entrar por la puerta grande a esa agenda de Colombia del siglo XXI. ¿Y por qué por la puerta grande? Y porque de una manera absolutamente estratégica. Porque cuando hablamos hoy en día del desarrollo, cuando hablamos de las regiones, cuando hablamos de las oportunidades que nos va a dar la paz, cuando hablamos de cómo vamos a entender el territorio para poder aprovecharlo, pues tenemos que empezar a digerir esos conceptos. Y cuando empezamos a ir a los territorios, a entender lo que significa el concepto de región, es que Colombia es un país de regiones. Pues eso es una frase totalmente real, pero eso cómo se come. ¿Eso qué quiere decir que Colombia es un país de regiones? Y en cada región hay unas subregiones, y hay unas subculturas, y hay unas lógicas, y hay una diversidad, y hay unos miedos, y hay envidias, y hay competencias. Entonces, cuando uno aterriza el concepto, hay que entender qué quiere decir la región. Y hay que entender cómo aborda uno el concepto territorial de la región de cara a la globalización, de cara a una relación con Bogotá centro-periferia, de cara a lo que significa la competitividad, y de cara cada vez más a lo que significa la cultura y la historia. Dos conceptos que tienen que empezar a ser parte de la agenda del siglo XXI. Y es parte también de lo que quiero hablar hoy con nuestros panelistas. Y esa lectura de los territorios, esa lectura estratégica de la región, para empezar a dar ese salto a la agenda del siglo XXI, creo que la mejor manera que yo he visto, y déjenme decirles que he estado en muchos, muchos foros hace más de 10 años, sobre territorio, sobre región, sobre posconflicto, sobre desarrollo, de las maneras más inteligentes, más asertivas, más estratégicas que he visto entender el concepto de región, es el de Ciudad Caribe y Colombia. Porque empieza a capturar y a entender exactamente lo que significa los potenciales y el valor del territorio, el valor estratégico del territorio, y lo vimos a lo largo de la mañana, y muchos temas que no son nuevos y que ustedes conocen mucho mejor que el resto del país. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando hablamos de visión integradora, ¿cómo vamos a hacer esa visión integradora? ¿Cómo vamos a derrotar ese lastre de que no podemos trabajar colectivamente, en este caso regionalmente, desde lo político, desde lo económico, desde lo social? ¿Cómo vamos a abordar ese trabajo colectivo y con qué objetivo común? Entonces, yo quería solo en esta introducción valorar ese concepto, valorar que es un entendimiento de la región muy potente, y que cuando Rafael de la Cruz hablaba de que si hay un país en América Latina que logre ser un país desarrollado, va a ser una inspiración para que todos los demás tengan fe que sí se pueden, pues yo no sería tan ambicioso todavía y empezaría por demostrarle al país que hay una región en Colombia que supo entender su valor estratégico y le va a decir al resto de los colombianos que sí se puede. En ese sentido, yo solo quería, a nivel de metodología, darles la palabra, empezando por Juan Gosaín, maestro mío en el periodismo, y darles máximo siete minutos para que, en esta visión integradora, ¿qué les dice a ustedes este concepto de Ciudad Caribe? Y con base un poquito en las intervenciones, que digo, por favor, no más de siete minutos, seré bastante estricto en el tiempo. Empezaremos un diálogo bastante concreto para aterrizar este concepto. Doctor Juan. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a los organizadores, a ustedes, los asistentes. La última vez que yo estuve en este escenario fue en un evento organizado por la Sociedad Portuaria de Cartagena con líderes de los puertos del mundo entero y toqué un tema que hoy es más oportuno que nunca. En aquella ocasión yo dije, no sé, no sé mucho por qué me han invitado a una reunión de empresarios de puertos. A mí, que no sé cuánto pesa una tonelada, que no sé cuánta carga le cabe a un camión. La verdad es que creo que soy el único árabe que no sabe cuánto mide una yarda. Entonces, hoy, hoy, vengo a entender por qué me invitaron a este acto de hoy aquí. porque lo que yo creo, sobre todo después de haber oído la participación del grupo de las 11 de la mañana hablando en el año 2030, qué bello es oír el optimismo, la fe. No tanto, ya el pasado, hablemos del futuro sin olvidar nuestro pasado. Lo que importa es el futuro y los veía hablar en presente. Hoy, en el 2030, ya tenemos carreteras, ojalá. La primera condición para lograr esto es el optimismo. La unión de todos. La buena fe de todos los unidos, pero el optimismo. Hoy sé por qué estoy aquí. ¿Sabe por qué, Alejandro? Porque vengo defendiendo en diferentes escenarios lo que voy a repetirles ahora. Lo he dicho incontables veces. Para lograr que sea una realidad la ciudad Caribe, Colombia. El mayor valor de que disponemos. El mayor capital. El primer recurso es el humano. El recurso humano, sin duda. El Caribe es, lo han llamado así los historiadores. El Caribe es un crisol de razas, de pueblos. Yo preferiría decirlo en una forma un poco más Caribe. Es un zancocho de gente. Ahí está la historia. Como en ningún otro lugar del mundo, ahí está la historia. Aquí había unos indígenas nativos. una mañana de octubre de 1492, cuando aparecieron en unas carabelas los blancos europeos españoles. y se afincaron aquí. Y al poco tiempo hubo que traer casados en un acto infame en África a los negros esclavos para trabajar aquí en las minas. Y van tres. Pero no fue suficiente. Aparecieron entonces los piratas ingleses, ingleses y escoceses, Bruce, e irlandeses. Aparecieron aquí a quitarle al español lo que el español le quitaba al indio, la piratería. Y para quitarle al inglés lo que el inglés le quitaba al español que le quitaba al indio, aparecieron los piratas franceses y holandeses. Y después vinieron los chinos. El Caribe se llenó de chinos que instalaron todos los restaurantes y las lavanderías. Y los indios de la India a los que la gente llama hindúes, ¿qué señora no ha comprado en el comercio de Panamá o de Jamaica un mantel hecho por hindúes en el Caribe? Como no era suficiente, luego apareció la última masiva inmigración hacia el Caribe. los míos, los árabes. Revuélvalos usted y verá lo que produce. Produce un hombre del Caribe. Produce un hombre de todos los hombres, lo que soñaba Aristóteles, el hombre universal, el hijo de todas las razas. Aquí está. Señores, no hay que ir muy lejos. hace ocho, nueve meses compitió, compitió con el gobernador Turbay, Turbay, una candidata llamada Yolanda Wong, Wong, China, sí, pero negra. Aquí hay chinos negros, por Dios. Ese es el capital que hay que aprovechar para trabajar. Eso es lo que produce la creatividad, el talento artístico. Eso es lo que produce la capacidad de generar. Señores, acabo de mirar a mis compañeros, pero miren, somos cinco en este escenario. El de aquella punta se apellida Schwartz. El que le sigue se llama Asut y el que está hablando se llama Gosaín Abdallah. Y aquí hay un Santos cuyo segundo apellido es Rubino, italiano. Me da una pena con el doctor Plata que debería llamarse Silver, por lo menos hoy, hoy, por hoy. Eso es el Caribe. Miren, miren, los puertos, maravilla, carreteras, estupendo, inversiones, magnífico. El mejor capital del Caribe para la ciudad Caribe de Colombia es el capital humano. Aquí, aquí, tenemos una tendencia, la tendencia a creernos mejores que los demás. somos los que mejor bailamos, los que mejor cantamos, los que mejor ¿cómo se llama esto? No, no, no estoy juro por Dios que no era mi intención, pero vale, 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 en serio, la anoto, los que mejor pintamos, los que mejor escribimos, no somos ni mejores ni peores que nadie, lo que somos es diferentes, distintos. ¿qué nos hizo distintos? La mezcla de tantos pueblos, la creación de un hombre que es como el extracto de todos los hombres. Eso, en mi opinión, es lo que debemos estimular, el aprovechamiento de esa característica única y singular para la ciudad Caribe de Colombia. Mi punto de vista hoy sobre el tema es simplemente ese. El señor que nos convoca se llama McMaster. ¿Para qué sigo? Oyéndolo a él hace un momento, me emocionó su expresión soñemos juntos. Les cuento sinceramente que yo llevo tiempo soñando solo y despertándome cada día con aquella canción que inmortalizó Leo Marini y la canto en el baño, Caribe soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol. Creo que ese es el elemento fundamental. El hombre Caribe, el capital más importante de Ciudad Caribe de Colombia es el capital humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias Juan. Le doy la palabra a Ricardo. quiero compartir con ustedes o más bien reforzar tres argumentos como razones para el optimismo, para el realismo de las propuestas que hemos escuchado hoy y para el optimismo no por las razones que decía Antonio Celia de que es lo único útil o de que cualquier otra cosa es inútil sino para el realismo desde unos conceptos que voy a comenzar por el más amplio, por el más histórico y a irlos aterrizando los otros dos. El primero es lo que podemos titular el triunfo de las ciudades. Edward Glaser hace unos pocos años escribió un libro donde explicaba cómo la ciudad es el invento más prodigioso de la humanidad que ha servido, ha sido instrumental para el desarrollo y para el progreso económico y social de todo el mundo. Hace cuatro años en una ciudad real pero que nadie supo cuál era un campesino real pero cuyo nombre nadie conoce llegó de un pueblo a una ciudad y con esa llegada se cumplió un hito de un éxodo que la humanidad llevaba cinco mil años haciendo. Por primera vez en el año 2012 más de la mitad de la población del mundo comenzó a vivir en las ciudades. El triunfo de la ciudad se consolidó para la humanidad hace cuatro años. En Colombia para de nuevo ir aterrizando a nuestro país esta realidad en 1950 el 40% de la población vivía en las ciudades. En el año 2010 60 años después el 75% de la población vivía en las ciudades. Las ciudades sin proponerse las ciudades colombianas sin proponérselo absorbieron en ese poco más de medio siglo el 35% de la población de Colombia y sacaron de la pobreza con todas las deficiencias con todas las falencias con todos los problemas que tenemos en las ciudades a 30 de ese 35%. O sea las ciudades son instrumentales son definitivas son indispensables para resolver los problemas de progreso social y económico de la ciudad y del campo colombiano. O sea gran parte de la solución de los problemas del campo está en la ciudad no todas. Pero ese es un argumento central de por qué lo que estamos diciendo aquí por qué lo que estamos proponiendo es aterrizado es razonable es una expectativa sobre la cual tenemos que tener esperanzas y optimismo. El otro punto que ha sido también traído y reforzado por varios de los que han intervenido es el de la ciudad región como una integración de capacidades y de esfuerzos y de poblaciones y de talentos a una escala más amplia del municipio. Y ya llegando a nuestras tres ciudades Barranquilla Cartagena de Santa Marta tenemos que tener claro como también se ha dicho que somos mucho más complementarios y que tenemos que hacer énfasis en la complementariedad y no en los conflictos o en las competencias que tengamos entre unos y otros. Cojamos el caso de los puertos. El puerto de Cartagena es un hub principalmente de contenedores de lejos del mayor de Colombia. y un hub de contenedores recibe carga y despacha carga de todo el mundo y para todo el mundo. El puerto de Barranquilla por ejemplo es el puerto más integrado a la economía de la ciudad. Un porcentaje altísimo de la carga de Barranquilla que llega a Barranquilla va para Barranquilla para ser usada por sus industrias. Un porcentaje altísimo de la carga que sale de Barranquilla por el puerto de Barranquilla es producida en Barranquilla. Entonces tiene una estructura tiene un perfil tiene un tejido social industrial el puerto con la ciudad. El puerto de Santa Marta se ha especializado en graneles en minerales exportación de minerales en importación de vehículos tiene unas ventajas comparativas. Estamos a 200 kilómetros de distancia entre los tres. Tenemos cuatro millones de habitantes entre los veintitantos municipios que forman ese corredor pero no es un corredor de articulación no es un corredor necesariamente de transporte sino un corredor de ventajas comparativas. Ese corredor tiene que actuar como un integrador de todos los servicios de diversa índole que ofrecen las tres ciudades. Tomemos el caso del turismo que ya algunas personas a otras personas lo han mencionado también. Los que han ido a México a la Riviera Maya conocen que son más de 100 kilómetros de distintos tipos de proyectos que se asocian con razones y monumentos históricos y arqueológicos que hay en una extensión de varios cientos de kilómetros. Quienes conocen el camino de los incas en el Perú también ven desde Cusco hasta Machu Picchu hay más de 100 kilómetros llenos de recursos y de opciones turísticas para que la gente como lo explicaba Bruce pueda escoger qué es lo que le gusta en un momento dado a dónde quiere ir. No tenemos por qué estar compitiendo cada ciudad con cosas puntuales cuando podemos complementarnos y la gente puede pasarse en lugar de tres días en una ciudad puede pasarse diez días en el Caribe colombiano. Entonces todo esto me lleva a reforzar los tres puntos de por qué tanto desde el punto de vista del rol histórico que la ciudad ha tenido con las economías de escala que le permiten ser muy competitivo en prestar servicios de salud en prestar servicios de educación en prestar servicios de servicios públicos de energía de agua de luz unas economías de escala que le permiten de manera más eficiente resolver los problemas sociales y económicos de las personas y que de esa manera es viable que la región Caribe se apoye en este en este corredor de las tres ciudades para que tengamos el país la región las tres ciudades la región y el país un futuro más promisorio de aquí al año 2030 Muchas gracias Ricardo le doy la palabra a Samia Sud Bueno, muchas gracias buenos días para para todos y yo quería agradecerle a Bruce cuando Bruce me llamó para participar en esto le dije gracias por dos razones la primera porque qué bacano estar aquí con una cantidad de gente del Caribe para soñarnos un Caribe nuevo y eso es extraordinario y lo segundo porque Bruce fue mi jefe en el gobierno nacional y y ahí sabe que puedo ser irreverente provocador un poco atrevido y entonces tomó un gran riesgo al invitarme y gracias Bruce por eso pero ya vos que te desquitaste porque me pusiste aquí con unos monstruos que me la pusiste bien difícil pero bueno aquí estamos y básicamente lo que yo quería el mensaje que yo quiero dar es que verdaderamente en el Caribe necesitamos una nueva esperanza y aquí hemos escuchado cosas muy interesantes porque Rafael habló de la importancia de tener más ingresos tributarios y aumentar la inversión pública como fue en China o como es en China pues claramente es un argumento fascinante interesantísimo Antonio Seria nos habló la educación y las deficiencias de la débil institucionalidad que tenemos la ministra nos habló de cadenas productivas nos habló también del turismo y una cantidad de potencial que tenemos yo quiero referirme a algo ligeramente diferente a lo que hemos hablado aquí y es es que realmente las problemáticas que tenemos hoy en día no se pueden resolver haciendo lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados entonces nos toca como repensar un poco y por eso hemos llamado como una nueva esperanza entonces si esto me funciona nosotros básicamente nos enseñaron una cosa que se llama yo lo llamo el triángulo amoroso del desarrollo que hay un sector privado que es el sector que sector privado que crea la riqueza ok si se acercan a que la tecnología no me moleste aquí el sector privado genera la riqueza tenemos un sector público que redistribuye la riqueza ese es el modelo que nos enseñaron y tenemos un sector social que pues llena algunos vacíos eso es lo que nos enseñaron y así vamos a tener sociedades incluyentes progresistas así vamos a avanzar como sociedad y esto nos va a llevar a la prosperidad a todos un tema de tres sectores que se complementan entre sí en la práctica vemos que el sector público no cuenta con los recursos para garantizar el gozo efectivo de los derechos de la población ni lejos que cuenta con los recursos por eso el atraso y la deuda social que crece día a día no tenemos recursos ni en justicia ni en salud ni en vivienda ni en nutrición en ninguna de las variables que necesitamos tenemos un sector privado que no genera las oportunidades que se requieren todas las oportunidades de empleo no las genera el sector privado y tenemos un sector social con un impacto bastante limitado y es de tipo generalmente asistencialista entonces por supuesto tenemos una cantidad de problemas y una cantidad de indicadores y ya Antonio Seria dio muchos y Bruce dio otros y no necesitamos hablar mucho de indicadores pero le doy uno que creo que no está aquí y es que por ejemplo el departamento del Sucre creo que aquí está el gobernador de Sucre gobernador un saludo especial el departamento del Sucre tiene el PIB per cápita que es una cuarta parte del de Cundinamarca ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar para que el PIB per cápita de Sucre llegue al PIB per cápita de Cundinamarca y Cundinamarca todavía si lo miramos por PIB per cápita no clasifica entre un país desarrollado entonces mire las distancias tan abismales que tenemos entonces si seguimos con el sistema actual vamos a tener mejoras incrementales como la hemos tenido que baja .5 puntos porcentuales la pobreza que el Gini coeficiente Gini sube dos centésimas o baja dos centésimas es decir no vamos a tener una verdadera transformación lo que necesitamos es una disrupción una ruptura del sistema de la norma como nos desarrollamos como sociedad y eso es un poco atrevido de pensar pero les quiero decir que ya en el mundo se está hablando de que no es capitalismo y no es socialismo no es ninguna de esas es otra cosa y es un nuevo sistema y podemos empezar a implementar este nuevo sistema aquí en la costa y que es desdibujar si podemos pensarlo soñarlo conceptualizarlo es desdibujar las diferencias que hay entre los sectores el mundo del futuro no va a tener un sector privado que genera riqueza pero al mismo tiempo deteriora el medio ambiente crea inequidades hace una cantidad de cosas y un sector público que se gasta el dinero corrigiendo la falla que hace el sector privado y regulándolo suena bastante ineficiente porque no desde el comienzo creamos organizaciones que sean sostenibles organizaciones que tengan triple impacto organizaciones privadas que no solo enriquezcan a sus accionistas organizaciones privadas que tengan una obligación social y cuando hablo obligación social me refiero a obligación ambiental también no puede ser solo la última línea porque es que el Estado no alcanza si algo nos ha mostrado Colombia hay un ejemplo que es Medellín que es tal vez de los lugares más progresistas tenemos un trabajo entre lo privado y lo público y lo social que muchas veces se desdibuja no sabemos si la entidad es privada o público o social porque está trabajando para crear valor y eso es lo que hacemos cuando en la revista Semano la revista Dinero nos dicen cuáles son las 100 empresas más grandes de Colombia estamos mandando la señal equivocada desde la Colombia Andina queremos saber las 100 empresas que más riqueza le traen al país eso es lo que queremos saber ese es el ranking que queremos porque de esas empresas de las 100 más grandes ahí hay unas que están destruyendo el valor del país y esas no merecen estar en ningún catalogadas así como lo destaca la revista Semana entonces lo que aquí venimos a hacer es cambiar el modelo y yo les quiero poner algo que puede ir en esa dirección porque aquí requiere hay que cambiar las normas constitucionales esto requiere un cambio pero créanme lo que se habla en el mundo del desarrollo más allá de nuestras fronteras es un nuevo orden un nuevo orden completo los hijos y los nietos de los millennials no piensan como nosotros ni van a pensar como nosotros van a ser consumidores diferentes a un mundo diferente al actual entonces la propuesta ya concreta para cerrar es podemos empezar creando para el caribe colombiano un fondo de inversión social privado que es un fondo de inversión social privado que inviertan empresas con ánimo de lucro es un ánimo de lucro lo mismo que empresas sostenibles empresas que puedan generar valor económico valor social y valor ambiental en forma simultánea si el sector privado no asume la responsabilidad difícilmente el estado podrá cubrir las necesidades básicas que tiene nuestra población y difícilmente vamos a ver una transformación seguiremos viendo mejoras incrementales pero la verdad transformación es repensando la forma como convivimos porque en el futuro todas las empresas serán sociales muchas gracias muchas gracias a mí frente al varillazo unas palabras no digamos yo creo que lo único que puedo decir y compartiendo además gran parte de lo que en un sentido muy crítico dice de las 100 empresas que juegan un papel periodísticamente hablando me comprometo aquí públicamente en que en el 2017 habrá una edición un gran informe distinto a las más grandes de Colombia que diga las 100 empresas que más le aportan al país y cuando la lean cuando la lean y vean que muchas de las que salen en una edición encabezando los rankings y no van a ser las que van a encabezar el otro ranking se van a acordar de esa Marco no le cobro por la idea señor Alejandro no le cobro por la idea bueno buenos días muchas gracias Bruce por incluirme entre los convocantes en mi condición de director del Heraldo es un honor sabes que el periódico que tengo la fortuna de dirigir lleva 82 años casi 83 mostrando un firme compromiso con los proyectos de integración regional antes de venir acá en Barranquilla algunos amigos que les comenté que iba a asistir a este evento me dijeron que a qué vas a otro acto más de esos en los que se habla en que se escuchan ríos de retórica a los que ya estamos acostumbrados la verdad que tenían motivos para ese escepticismo nuestra historia está llena de iniciativas de integración de reforzamiento fortalecimiento regional que han sido fallidos algunos no han alcanzado siquiera a nacer y otros pues se han quedado atascados en el camino ya sea por los inercias de las fuerzas centralizadoras del país o a veces por fallos metódicos o por negligencia nuestra todo hay que reconocerlo yo creo que esta iniciativa que está promoviendo Bruce desde Andy en el que están involucrados personas con gran solvencia intelectual es novedosa al menos en dos aspectos el primero y me atrevo a decir aquí se ha hablado de la liga costeña por ejemplo puede haber similitudes pero yo me atrevo a decir que hay dos novedades fundamentales en esta ocasión una y es y aquí me puede corregir alguien que ya hubiera nacido cuando se creó la liga costeña no sé si hay alguno aquí en este escenario pero me atrevo a decir y afirmar que nunca antes en nuestra región había existido una conciencia colectiva tan extendida sobre nuestras potencialidades yo por lo menos no lo había visto en los ya años suficientes que llevo vividos nosotros esa potencialidad evidentemente la primera es la geográfica aquí se ha mencionado una y otra vez ese regalo divino que hemos recibido por vivir donde estamos pero también estoy hablando de otras potencialidades de esa conciencia de nuestro talento creativo de nuestra capacidad de emprendimiento más allá de los estereotipos a los que estábamos acostumbrados a digamos que nos habíamos acomodado a que fueran nuestros factores identificativos pero hay otra 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 novedad en esta iniciativa que veo yo aparte la que acabo de citar de la conciencia amplia de nuestra potencialidad y esa novedad es que nunca antes ni con la liga costeña ni con otras iniciativas estaban dadas las condiciones para que este proyecto emergiera y emprendiera un camino que yo auguro exitoso yo creo Bruce y todos los que te han acompañado y te estamos acompañando coincidirán con ello es que has tenido el ojo clínico y has identificado este momento único para llevar adelante este proyecto este evento ya ha estado precedido de una serie de mesas de trabajo en las que han participado personas expertos de una incuestionable solvencia intelectual como dije antes varios están en este panel y eso ha sido un comienzo de verdad que augura que permite augurar que esto va por muy buen camino yo quiero añadir solo una reflexión es muy probable que iniciativas de este tipo vayan a requerir en el camino de otras iniciativas complementarias que se le vayan sumando y aquí me van a perdonar una cuña pero yo creo que es interesante una experiencia que estamos teniendo en el periódico en el periódico Leraldo hemos emprendido un proyecto en asocio con un filósofo y semiólogo muy conocido Armando Silva que es autor de un proyecto que se llama la ciudad imaginada y él ha realizado ha llevado a cabo ese proyecto en ciudades como Barcelona Sao Paulo Buenos Aires Bogotá y ahora hemos decidido unirnos para construir el Caribe imaginado que es cómo nos vemos los habitantes a nosotros mismos qué queremos ser mediante una serie de encuestas bastante rigurosas y metódicas y muy singulares acerca de la percepción que tenemos de nosotros mismos no lo voy a aburrir entrando en detalles sobre en qué consiste este estudio pero les aseguro y pueden entrar por internet con las experiencias que se han llevado en otros sitios que va a ser bastante enriquecedor yo quiero simplemente terminar Bruce diciéndote que desde ya me comprometo como director del Heraldo a aportar el resultado de ese estudio que hagamos que estoy convencido que va a ser útil para esta admirable iniciativa que hoy echamos a andar muchas gracias muchas gracias Marco ahora quiero que por favor voy a hacerles unas preguntas en torno a cuatro temas les pido que por favor no más de dos minutos máximo en la respuesta a ver si les puedo hacer dos preguntas precisamente en los temas que siempre se vuelven problemáticos y es primero en entender el contexto y en entender los conceptos y en entender la historia y entender la cultura que impiden que este tipo de iniciativas se lleven a cabo ver los titulares de esos periódicos pues es un espejo en el cual los tenemos que ver como sociedad y como región para ver que presidente si vamos a ser capaces y si podemos como dice Juan ya no soñar solo cuando sale al balcón de su casa sino ser capaces de soñar de manera colectiva y quiero hablar con Juan del hombre caribe quiero hablar con Ricardo del triunfo de las ciudades con Sammy del equilibrio social y con Marco del papel de los medios y Juan digamos su intervención fue en torno al hombre caribe ese sentido de identidad y con ese peso de la historia y de la diversidad y con un gran sentido de pertenencia a su región y a sus costumbres y a su cultura ¿por qué la dificultad que se tiene a la hora por ejemplo de empezar a trabajar colectivamente en la política en la empresa ya cuando uno dice la región caribe y uno viene a Cartagena y Cartagena opinan de Barranquilla y de Barranquilla opinan de Santa Marta y de Santa Marta opinan de Cartagena y empiezan ya los problemas de la práctica los problemas reales es cómo cómo despojarnos un poco de 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 esos prejuicios de digamos de de ese ambiente a veces enrarecido que dificulta que empecemos a darnos la mano y empezar a mirar el horizonte y trabajar para adelante ahora sí Alejandro ese es uno de los de los grandes escollos de los grandes obstáculos con que tropieza una iniciativa como la la ciudad caribe colombia ya no es regionalismo es localismo es de un lugar al otro dentro de la misma región sostengo sostengo que ser caribe no se lleva por fuera sino por dentro ser caribe no es el de la guayabera de colorines eso se lo pone cualquiera ser caribe es un estado del alma porque si eso dependiera de ubicación o de o de espíritu festivo etcétera se podría prestar a confusiones me explico con un ejemplo alguien sostiene que para ser caribe hay que estar hay que tener hay que tener una orilla sobre el mar si muy bien y que hacemos con la gente del cesar que han creado la más auténticamente caribe en los últimos años de toda la expresión musical de la región ah pero si decimos que para ser caribe no hay que tener una un pedazo sobre el mar que hacemos entonces con el urabá antioqueño el espíritu caribe es otra cosa distinta a eso hay que mirar razones mucho más profundas la principal razón de que esos caribes que se parecen tanto hayan terminado enfrentados como sería la confrontación como habrá sido históricamente que en el año 47 el presidente de la república Mariano Espina Pérez tuvo que ponerle a la nueva vía entre Cartagena y Barranquilla carretera de la cordialidad a ver si amistaba a las dos ciudades por eso la llamó así me lo contó el propio presidente Espina sabe que es lo que más sabe cuál es la peor causa de eso la principal causa la falta de liderazgos regionales y no locales comenzar a entender lo que es una región por eso me encanta ver cuando Bruce presentó los diferentes elementos constitutivos del espíritu de la nueva ciudad caribe colombia me encantó ver el tema de los liderazgos son los líderes los que tienen que integrar espiritualmente la región cuando digo líderes no me refiero solo aunque también a los gobernantes me refiero a líderes empresariales me refiero a líderes de comunicaciones medios es decir lo primero que hay que comenzar a hacer para romper el encono de una ciudad a otra lo primero que hay que hacer es iniciar ya hoy mismo la creación de liderazgos regionales en los que no volvamos a decir no me gusta ese cartagenero no es que los barranquilleros se burlan de nosotros no no lo que hay que hacer es caribes ese es el espíritu verdadero crear un nuevo liderazgo regional que esté por encima de los liderazgos locales y en consecuencia de los enconos y de las enemistades locales creo que ese es el camino muchas gracias Ricardo usted hablaba del triunfo de las ciudades y alcanzó a esbozar digamos el concepto de ciudad región y claramente en la medida en que podamos tener ese liderazgo regional integrador que potencie el valor estratégico de la cercanía de esas tres ciudades que ya tienen un gran dinamismo ya se está sintiendo un gran dinamismo empresarial urbano social que puede llegar digamos en los próximos 10 años a convertirse en un verdadero polo de desarrollo y de progreso para la región sin embargo precisamente el Caribe es mucho más ¿cómo vería usted ese polo de desarrollo en ese eje frente al resto del Caribe al Caribe del territorio al Caribe del Cesar al Caribe de Sucre al Caribe de Córdoba de la Guajira qué responsabilidad sin desdibujar claramente el norte que se tienen que trazar que ya de por sí es un desafío enorme que vamos a ver si me incluyo en la medida que lo que me corresponde si somos capaces de impulsar de integrar el resto del territorio a ese progreso sin desdibujar el espíritu y el norte Sí de ninguna manera yo pienso que la idea es renunciar a todos los efectos y todos los vínculos y todas las las externalidades positivas que tenga un desarrollo más acelerado de Caribe ciudad región pero para para dimensionar ese potencial recordemos una cifra que se mencionó hoy de que el Caribe colombiano tiene el 22% de la población del país pero solamente el 15% del PIB este Caribe ciudad región tiene 4 millones de habitantes que son el 8 y medio por ciento de la población del país y tiene el 7 y medio del PIB usted está a poco de tener el promedio nacional de participación del PIB como proporción de 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 su población y por lo tanto mis argumentos de optimismo van hacia eso o sea estamos esto es algo factible esto es algo posible esto es algo viable pero debemos concentrarnos en esto donde esa viabilidad está más al alcance en el caso de las exportaciones inclusive esas tres ciudades exportan el 9 y medio por ciento de las exportaciones de Colombia o sea que ya ahí estamos superando el promedio nacional teniendo 8 y medio por ciento de la población estamos exportando el 9 y medio por ciento de las exportaciones del país entonces si hay unas ventajas de estas ciudades ya no ya no hablábamos de las ciudades del mundo hablábamos de las ciudades de Colombia con su participación para reducción de la pobreza pero ya en concreto con estas tres ciudades también está claro que tienen un aporte para la solución de los problemas por sus economías de escala que son naturales al funcionamiento de una ciudad con excepción de los servicios de transporte lo único donde hay deseconomías de escala es en el transporte que es por cierto aquí hay una cuña el menos subsidiado de todos los servicios públicos y ese es un error que habrá que corregir en algún momento en todas las políticas nacionales pero yo pienso que de todas maneras esas articulaciones de esas tres de Caribe ciudad-región con el resto de la costa atlántica son inevitables son naturales y van a servir precisamente para jalonar el crecimiento y para servir de ejemplo y para tener como emularnos sanamente por ejemplo aquí la alcaldesa hace un par de periodos decidió acabar con el alfabetismo el alfabetismo en la costa atlántica es el doble del país eso es algo inadmisible en el mundo de hoy el alfabetismo en Colombia es como el 5% y en la región caribe es como el 10% y es barato acabar con el alfabetismo entonces ese es el tipo de cosas donde sí debemos competir cómo nos emulamos en ese tipo de logros muchas gracias Ricardo a cada uno para que vayan pensando a cada uno les voy a hacer una pregunta pero solo pueden costar con una palabra y es ¿cuáles creen ustedes que debe ser el tema con el cual debería arrancar un proceso como este un tema un solo tema turismo cultura un solo tema pero para que lo vayan pensando a Samy quería preguntarle en el equilibrio social del que hablas y claramente en la región caribe pues uno de los grandes temas es la brecha enorme social digamos que a pesar de que el país avanza a pesar de que las empresas crecen vertiginosamente como lo ha sucedido en Colombia en los últimos años ¿cómo ves el compromiso del sector privado en general y en particular en el Caribe frente a estos desafíos digamos de región y de país de posconflicto de territorio de la situación social ¿ves un compromiso de la empresa pidaba acorde con ese desafío o no? Ese es uno de los problemas cuando me invita a un panel con Alejandro Santos es que las preguntas son muy buenas y muy difíciles pero aquí tengo que decir yo honestamente yo no lo veo yo creo que le corresponde al sector privado realmente echarse la región al hombro un poco más porque si lo vemos si vemos y comparamos cuando viajamos a otras partes del país y las comparaciones son odiosas pero sirven eso se llama benchmarking entonces alguien inventó un libro y se vendió mucho por más odioso que eso parezca y vemos que la colaboración privada digamos la integración de lo público y lo privado lo social estos tres sectores se da mucho más que lo que logramos integrarnos aquí en el Caribe digamos que hay una hay una gente que se dedica a la política hay otras que se dedican a ganar dinero y otras se dedican a ver si logran mitigar algunos problemas de tipo humanitario pero no hay una verdadera trabajo en conjunto y hay esfuerzo en ese sentido probablemente ha mejorado pero estamos muy lejos y pienso que el sector privado debe asumir el liderazgo y lo ha asumido en Antioquia y eso es un ejemplo y hay que decirlo y está ahí evidente para lo que vamos el empresariado antioqueño ha asumido un rol protagónico en el destino de su región y aquí tenemos que hacer lo mismo la otra cosa que nos corresponde es entender diferente la realidad digamos de la pobreza la miseria la exclusión estas personas que tenemos frente a nosotros Alejandro que están hoy en día viviendo en condiciones donde no tienen un goce efectivo de derechos básicos fundamentales la pobreza es una condición económica de una persona no es la condición de la persona es decir que hemos trabajado en comunidades vulnerables entendemos el inmenso potencial que tienen es decir lo que necesitan es herramientas y lo peor que la única forma no sabemos cómo superar pobreza porque hoy en día en el mundo tenemos más personas viviendo bajo línea de pobreza que toda la población mundial hace 100 años entonces realmente no sabemos pero hay una cosa que sí sabemos que no se acaba regalando cosas se acaba generando capacidades y a eso es a lo que tenemos que dedicar la gente la gente de nuestro Caribe la gente de nuestro Caribe no es floja es más trabajadora que el carajo la gente de nuestro Caribe es creativa es talentosa entonces solo lo que necesitan es una oportunidad y nosotros el sector privado no solo de nuestros gobernantes nosotros el sector privado tenemos que ser capaces de ofrecer esa oportunidad muchas gracias Sam Marco parte del papel de los medios además de informar que ya de por sí es un valor enorme para una democracia y sobre todo para una democracia como la colombiana es su poder de convocatoria de convocar distintos sectores de la sociedad en torno a temas ¿cuál crees que debe ser el papel de los medios de comunicación en un proceso tan ambicioso como el de Ciudad Caribe de Colombia? yo creo que el papel de los medios los medios normalmente son un reflejo de la sociedad en la que están viviendo digamos es su esencia hay gente que cree tal vez excesivamente en el poder del medio el medio normalmente está está integrado en la sociedad y va compasado a ella salvo que sea un medio jupiterino de los que tal vez sea alguna alguna decisión editorial ¿qué me indica a mí o qué se percibe en este momento? que ha habido un gran cambio yo recuerdo yo hace 30 años estaba trabajando en el periódico Leraldo me ausenté 30 años volví y me encontré con otra circunstancia con otra circunstancia yo la la enunciaba un poco la embosaba en mi intervención inicial yo noto hace 30 años había un estado permanente de confrontación con el interior con Bogotá la pérfida Bogotá en algunas ocasiones había razones para decirlo en otras no pero ese era digamos el estado permanente había un estado permanente de confrontación yo con qué me encuentro ahora con que estamos en el Caribe lo que decía antes en un momento de conciencia colectiva de autoestima muy poderosa y hay circunstancias que han cambiado y eso se refleja en los periódicos si uno ve los periódicos hoy día evidentemente hay momentos en que toca ponerse la casaca de guerra y entablar digamos una confrontación como ocurrió por ejemplo con el caso del gas recientemente y el caso del gas incluso el periódico Leraldo con el universal con mi colega Pedro Luis Mogollón nos pusimos de acuerdo para hacer un editorial conjunto que reprodujimos en ambos periódicos eso fue una muestra de que cuando hay asuntos de interés general pues deponemos nuestras amistosas rivalidades para porque nos sentimos embarcados en un proyecto común pero yo lo que veo ahora el papel de los medios y lo que estoy viendo que están reflejando casi que de una manera obligatoria el momento en el que se está viviendo y vemos que en los periódicos se hace mucho énfasis en los emprendimientos en la capacidad del Caribe de atraer inversores en el talento creativo ya sea para temas de emprendimiento o también para temas meramente culturales o intelectuales y el papel de los medios ya rematando o redondeando la pregunta es seguir cumpliendo su papel ese papel de ser un espejo un reflejo modesto de la sociedad en la que estamos viviendo Muchas gracias Marco quiero digamos retomando el tema si hubiera que escoger un tema con el cual empezar este largo y ambicioso camino de una ciudad Caribe Colombia ¿cuál sería Juan? La educación Ricardo yo también digo que la educación pero voy a agregar una frase es que la educación es lo contrario de lo que los economistas llaman un juego de suma cero un juego de suma cero es cuando alguien pierde lo que yo gano en la educación es un juego multiplicador yo tengo un conocimiento se lo doy a alguien los dos quedamos con el mismo conocimiento yo no lo perdí y tenemos el doble si se lo enseñamos a 30 personas tenemos 30 personas si cada uno de esos se lo enseña a otros 30 en un centavión hay mil personas con ese conocimiento y ninguno ha perdido el conocimiento que tenía originalmente entonces es casi milagroso la educación tiene unas capacidades milagrosas de cambiar una sociedad gracias Ricardo Sammy en la historia conocemos el desarrollo no existe un elemento que tenga más correlación con el desarrollo que la educación la educación muy bien Marco bueno mientras Gozain Juan empezaba y mencionaba la educación yo decía pues voy a tratar de ser original después Ricardo educación Sammy educación y les confieso que no he podido ser original es la educación bueno tenemos un consenso bueno yo creo que Juan iba a hacer un digamos que ya quedan casi un minuto solo quería agradecer a nuestros panelistas creo que estamos ante un desafío enorme yo creo que si bien hay vientos a favor si bien hay un entusiasmo si bien hay una conciencia colectiva si bien hay una autoestima una autoestima muy distinta a lo que teníamos en el pasado si bien queremos mirar el futuro con optimismo las cosas digamos a veces no están fáciles y hay situaciones estructurales que hay que empezar a vencer en este proceso yo creo que a veces viendo lo que pasa en Colombia uno le da la impresión de ver que en Colombia todo se vuelve una especie de torre de babel de nuestra incapacidad para llegar a acuerdos de nuestra incapacidad para dialogar de nuestra incapacidad para mirarnos a los ojos y no tener desconfianza ni tener prejuicios ni tener rabias contenidas de las dificultades de que esos miedos producen y que generan todo tipo de recursos de demandas de contrademandas que eso no son otra cosa que la utilización de mecanismos en este caso jurídicos para transmitir un miedo un miedo porque no se dialogó porque no se entendió porque no se interpretó un contexto porque no se fue generoso y en eso yo creo que de lo que se trata en el fondo cuando uno busca tener ese norte y mirar el horizonte y mirar que Ciudad Caribe es posible se vuelven fundamentales este tipo de elementos de cómo vencer esa desconfianza el escepticismo una polarización macro nacional que permea también que se mete por la rendija de la puerta y que muchas veces dificulta una política nacional que también a veces permea la política local y aquí cuando estamos hablando de la agenda del siglo XXI es empezar a despojarse como individuo pero sobre todo como mencionaba Juan y como se mencionó en el transcurso la mañana como líder porque aquí tenemos gran parte de los líderes visibles reitero visibles de la región pero están los cientos de miles de líderes invisibles en el territorio nacional y en el territorio caribe y ahí tratando de cambiar esa mentalidad porque aquí el tema de la mentalidad es muy importante y yo en eso pues si pudiera sintetizarlo en una palabra una sola palabra diría que estamos ante un desafío de la grandeza de que si somos capaces de entender la grandeza la grandeza con humildad la grandeza con inteligencia la grandeza de pensar en grande pero en el fondo el tema de la humildad el tema del diálogo se vuelve muy importante de despojarnos de los egos de despojarnos de los protagonismos de los personalismos que tanto daño estamos viendo como en la política nacional está haciendo pues necesitamos como país entender que la grandeza es posible y aquí y lo digo de corazón siento que hay una magnífica oportunidad y una magnífica idea de que una región entienda su territorio con un valor estratégico como nunca se ha visto y con un viento a favor que no ha habido en 100 años entonces vamos a ver si somos capaces muchísimas gracias gracias muy bien un saludo